Por la mochera Me ayuda a las trenzas cargando mi pasión Y ahí no vas a desayuno a la patria y se rachan Y ahí no vas a desayuno a la patria y se rachan Pienso que dejo a la patria y se rachan Con el alma y un niño que la vida debí pasar Con el alma y un niño que la vida debí pasar Con el alma y un niño que la vida debí pasar Con el alma y un niño que la vida debí pasar Y ahí no vas a desayuno a la patria y se rachan Y ahí no vas a desayuno a la patria y se rachan En ambas bailamos juntos sin descansar Entre de Dios los puentes y cerco y tina del carnaval Entre de Dios los puentes y cerco y tina del carnaval Viene con el que ceniza, que es marinado, no frío pasar Viene con el que ceniza y no lo hago a mi rancho, fríosada Viene con el que ceniza y no lo hago a mi rancho, fríosada Como un lugar de que se ha dicho si por tu culpa te quiero un ser Morena se me llama, de alma y vida te cantaré Todos los carnavales van a ser y yo te llevaré Muchas gracias